Es que como desde que murió Selena, tú te quedaste como enojado, porque eso nos pasó a nosotros, que éramos una familia unida. Sí, todo lo que yo hice, todo lo que hice, mi trabajo, todos los conciertos, todo, yo lo hice con rencor, yo lo hice con odio, con cosas malas. Y si tienes esas cosas en tu corazón, no tienes espacio para amor. Y es lo que estaba pasando, yo estaba echando la culpa a mí, lo que pasó a mi hermana.